A los presos por luchar Vamos a organizarles compañeros y compañeras Para poder avanzar en una marcha contundente Permitamos que el compañero Juan Manuel Martínez Mereño Juan Manuel, amigo, la APA está contigo Juan Manuel, amigo, la APA está contigo Juan Manuel, amigo, la APA está contigo Y en este espacio queremos decirles Que la seguridad del compañero Juan Manuel Martínez Mereño La vamos a asumir como un compromiso Compañero, hoy debes de marchar con la frente en alto Porque nos queda claro que fuiste y eres inocente De todo lo que te acusa el gobierno del asesino Luis Luis Ortiz Compañeros y compañeras, permitan que podamos estar avanzando Porque hay mucha gente que hoy se va a sumar a esta marcha Que es una fiesta para el pueblo de Oaxaca Hoy el pueblo de Oaxaca está contento y está, compañeras y compañeros Empujando la movilización que sería una marcha Para poder arribar al sótano de nuestra ciudad capital Y poder decirle al mundo Que hoy el movimiento glorioso de la Asamblea Popular De manera conjunta con la sección 22 Ha triunfado porque tenemos con nosotros en libertad Al compañero Juan Manuel Martínez Mereño Un fuerte aplauso, compañeros Al compañero y a su familia Que ese aplauso se escuche Porque hoy el pueblo de Oaxaca está contento y alegre Permitamos entonces, compañeras y compañeros Que podamos estar avanzando en una marcha En donde al frente tenga que ir El compañero Juan Manuel Martínez Mereño Toda su familia, sus amigos Y el comité ejecutivo seccional Vamos a pedirle a los medios que nos permitan Que podamos avanzar, compañeros Vamos a abrir la valla, venga ¡Avanzamos! Abrimos, abrimos Abrimos, abrimos Ahí vamos, ahorita ya nos organizamos Abrimos nomás para no lastimar a sus hijos Los que vienen al lado Levanten ahí, levanten ahí, levanten ahí Abrimos, 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 abrimos Abrimos, compañeros, abrimos Vienen de frente Sí, lo que pasa es que no se puede Ahorita en el Zócalo Ahí se va a subir el agro ¡Sí se pudo! 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 Cuidado de carco Cuidado atrás, cuidado atrás ¡Avanzamos, avanzamos compañeros! ¡Adiós! ¡Sí se pudo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Puedo revisar? Espera, espera, espera ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos compañeros! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Chema, tu tripié! ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Chema, estás sacando ojos! ¡Chema, vas a matar a alguien, güey! ¡Chema! ¡Avanzemos, avanzemos! ¡Avanzamos, avanza, avanza! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¿Siempre confió usted? Señora, ¿siempre confió usted en la ilusión de Juan Manuel y luchó por ello? ¡Claro! La ilusión de Juan Manuel está de verdad ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos! 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 ¡Súbete en esa blanca, güey! ¡Súbete en esa blanca! ¡Gracias!